Bien, estoy abriéndole los conciertos a Julián Álvarez, que es algo muy importante en mi carrera ahora como solista. Estoy muy contenta y agradecida con la oficina, que me tiene mucha confianza para poder hacer eso. Ahora que ya cerraron las fechas para Estados Unidos, ¿se amplía la gira? No sé todavía, tendría que hablar con mi representante y a ver qué planes tiene. Después del programa creo que empieza una gira y me emociona y espero que sí sea parte de esa gira. Oye, ¿y los temas que cantaste con tu hermana? ¿Tú los sigues cantando? ¿No hay problema de eso? Sí. ¿Cómo quedaste con tu hermana? No, muy bien, ella, yo muy bien. Las canciones no son de hecho ni de... no las escribimos nosotros, antes no la cancían, ni si la quieren. Ninguna de esas, de verdad. Yo las canto en mis presentaciones y cuando Vicky empiece, no sé cuándo empiece mi hermana, me imagino que ella va a hacer lo mismo. O sea, ella también va a hacer su... No, no sé, Vicky está ahorita dedicada a su hijo y no sé cuándo empiece ella su... ¿Cómo extraño? ¿O sí? ¿Todo muchos años? Es claro que la extraño, siempre la extraño y le mando mensajes y ojalá que le vaya súper bien, pero no sé cuándo empiece. ¿Viven en ciudades diferentes? Bueno, ahorita estoy viviendo en la Ciudad de México, que me encanta, pero no, de hecho cuando termine me regreso a Chicago, pero no la veo porque siempre estoy ocupada brincando de un lado para otro. ¿Puedes hablar con chiquis para esto de la homenaje, te acuerdas? No, no, fíjate que no, no he podido hablar con ella, pero ojalá que sí sea parte de ese homenaje porque no se hizo, se pospuso y que ella sea parte. No estoy segura, no tengo la menor idea. ¿De Marajara, no? Sí. Porque cuando vino acá, que te contaste, ella vino como los dos días y le dijimos, le contamos, no sabía tampoco. No, ni, estaría increíble que fuera parte de ese homenaje. Oye, entonces ya retomando los ensayos de las estrellas, ¿sí te gustó regresar o no, mi querida Marisa? Me encanta regresar porque me encanta la energía de todo el mundo, ¿verdad? Pero no soy muy buena para bailar, lo intento, doy lo más que pueda, ¿verdad? Pero no, no, no soy muy buena. ¿Buenas cargadas te van a dar o no? Sí, espero que no muy difíciles porque no quiero que me pase lo que me le ha pasado a mis compañeras que se han lastimado y no voy a poder empezar la gira y eso no me gusta. Bueno, entonces es divertirse, ¿verdad? Sí, es divertirse, sí. Tienes que ir a la final, tienes que llegar. No hay que sí, no hay que ir. Sí, espero que sí, no toquen una extensión. Creo que en julio, julio, agosto, no sé si hubo más o menos. Muy bien, vamos a estar aquí al pendiente. Gracias, muchas gracias. ¿Altura no te ha afectado? No, para nada, no, 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 para nada, me siento muy bien, como si estuviera en mi casa. Gracias, gracias a ti. Gracias, hermosa. Bye. Gracias. Bye. Gracias, sí. Lo que quieras, mija.